Música 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 Hola amigos youtubers, soy elfrancapox y estamos en un video de minecraft estamos aquí en skywars pero bueno chicos, no es un gameplay de skywars así como que digamos un skywars sino que les quiero comentar una cosita por eso este video es muy cortito, de 4 o 5 minutos no se cuanto será, pero va a ser una partida que solo no me explica así de bueno soy y bueno, lo que les quería decir es que básicamente el canal va a tomar un cambio, pero tranquilos, no va a ser un cambio grande no voy a dejar sobreviva, no voy a dejar nada pero lo que voy a hacer es centrarme un poco más en el pvp, ok? porque como se dice siempre como últimamente estoy más en el pvp pero tampoco es que me quieras centrar más en el pvp porque ya subo pvp pero sino que lo que quiero voy a subir cosas que ustedes se acostumbren a que les guste osea porque no voy a subir a ver si toco bien esto no voy a subir solamente skywars y estas cosas, vieron que ya subo ctc y bueno voy a empezar más a subir uno vs uno, osea coin, no coin, pero si un uno vs uno voy a empezar a subir más uno vs uno con música y tal pero no dejaré ninguna serie asi que tranquilo tambien voy a voy a empezar a subir screens de ctc que a ver si me explico tengo un team de ctc yo creo que ya lo comente pero actualmente tiene 20 personas por ahora no acepta más según muy bien increíble bueno estamos aquí otra vez chicos y como les decía el team de ctc básicamente no es que no acepte personas sino que como estamos bastante ya y después del torneo a lo mejor se van algunos podríamos aceptar personas pero ustedes me dicen me envían sus estadísticas y según como sean yo lo acepto entonces otra cosa es lo que les iba a decir es que básicamente skins son skin mage que significa war team contra team osea unas partidas de team contra team entonces para practicar el torneo y tal que ya estamos en el torneo y esta bastante bien hay que practicar ya a ver si por lo menos podemos conseguir pasar de la primera ronda pero bueno vamos a bajar por aquí vamos a ponernos esto y bueno lo que les iba a decir era que básicamente eso que... que básicamente voy a empezar a subir un poco más pvp así de puro les digo esto porque capaz que yo he empezado a subir screen mage sin hablar y... osea sin hablar no hablando pero hablando serio capaz que a ustedes no les gustaba por eso les voy a avisar por lo menos que por ejemplo voy a subir screen mage osea skins de cpc contra otro team pero no yo diciendo bueno si capaz que... que... no diciendo... osea mi saludo lo voy a decir y todo pero aparte osea la screen mage no la voy a grabar esta mas labiado loco este esta mas labiado dios mio dios que básicamente no la voy a grabar asi directamente bueno como es mi pack lo estoy mejorando ya estoy cambiando algunas cositas las masanas de oro y todo ya les agre a lo mejor el pack resubido pero bueno eso no viene al dato me estoy enrolando mucho y lo que quiero decir es que básicamente el canal va a subir un poco más de pvp y voy a por ejemplo estar jugando y decir chicos posición aquella posición aquella porque soy el dueño con un amigo somos los dueños entonces porque... dios mio que ping bueno ping entre comillas bueno voy a dejarlo por aquí chicos porque bueno básicamente lo que les quería decir se lo voy a terminar de decir acá y es eso que básicamente voy a por ejemplo decir tu vas de midline tu vas de rusher tu te quedas aquí tu te quedas allá entonces y... no voy a estar comentando por ejemplo denle like nada osea voy a estar jugando básicamente y ustedes lo van a ver asi que si les gusta eso pues bien y si no les gusta pues lo siento mucho pero lo voy a subir al canal porque también es lo que me gusta y es mi canal y básicamente otra cosa que les quiero decir rápidamente es que no voy a dejar survival no voy a dejar skywars voy a subir todo lo mismo solo que menos videos de esos para subir algunas skinmines y tal asi que nada chicos ahora si no me rollo mas espero que les haya gustado este video muy informativo de skywars y bueno no puedo hacer nada en esta partida pero bueno es lo que hay espero que les haya gustado como ya dije y nos vemos en el siguiente video chicos chau bueno chicos espero que les haya gustado eh uff bien espero que entiendan